¡Campana sobre campana y sobre campana una! ¡Asomate a la ventana, verás al niño en la cuna! ¡Belén! ¡Campana sobre Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas de caer! ¡Recogido tu rebaño! ¡A donde vas, pastorcito! ¡Voy a llevar al portal! ¡Reque el sol, manteiga el vino! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nuevas de caer! ¡Campana sobre campana! ¡Campana sobre campana! ¡Belén! ¡Campana sobre campana! No, 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 no I said no, no, you're not the one for me And my heart hit a problem in the early hours So I stopped it dead for a beat or two But I caught some cord and I shouldn't have done it And it won't forgive me after all these years So I sent it to a place in the middle of nowhere With a big black horse and a cherry tree Now I won't come back cause it's all so happy And now I've got a hold for the world to see And it said no, 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 no I said no, no, you're not the one for me No, 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 no I said no, no, you're not the one for me I said no, 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 no You're not the one for me No, 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 no No, 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 no You're not the one for me Big red house and a cherry tree I can't quite get that cause my heart forsaken me Big red house and a cherry tree I can't quite get that cause my heart forsaken me All right